Para cantarte a ti Para cantarte a ti puse al alba todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor Para cantarte a ti mi caracas he pedido al poeta Que le ponga mi verso toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras vida no podré olvidar Sus hembros, pechos rojos, su lindo cielo Sus flores de mil colores de galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás de alma llanera Música Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás de alma llanera Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video